Aunque por muchos que se afalen arreglando las bravas, pasando la escoba y aparentando normalidad, pocos podrán olvidar que hay más gestión de ejército cargando con balas contra su propio pueblo. Gracias, Leticia, la esperanza. Nos encontramos aún entre los manifestantes y la policía. Vamos a retirarnos a los costados de los portos de este fuerte. Lo que llama la atención ahora es que la policía ha replegado a todos los manifestantes. Algunos se han metido a las casas que están andando bien en la carretera de los manifestantes. Y a ese momento, precisamente, tengo una vista. Es increíble, ahorita acaban de retirar una bomba a la que corren a una casa hecha de lámina y de cartón. O sea, la familia estaba recordada y un elemento de la Policía Nacional ha quedado adentro de la casa que no estaba formando cual es la manifestación. Amigos, es increíble esto. Porque imagínense, la gente está tranquila ahí y lambra la bomba, pensando que nadie se va a responder, es una carita muy pequeñita. Las muchachas han tenido que sacar a los niños de trato porque un policía ha tirado una bomba lacrimógena adentro de una de las casas que están andando bien. Los manifestantes se han dispertado y ahora la tranquilidad de la Policía Nacional está entrando al puente de Choloma. En la de otro cabezal del puente lo que hay son los vehículos detenidos. Así que la Policía está dando orden en este momento de detenerse porque si empiezan a tirar, dañan por supuesto los trailers y los vehículos que están. Es una actitud seriamente amenazante. Vemos a algunos policías quitando las pancartas que estamos transmitiendo en vivo para la red de progreso diciendo pues esta brutalidad que han convertido a esta manifestación pacífica por parte de los policías. Desgraciadamente no pueden ver. Los policías han tomado ahora el control del puente y llegan gritando, dando señal de victoria. Algunos de los trailers ya están empezando a pasar encima de las piedras que se han colocado. Vemos bastante presencia. Continúa la taqueta de los policías avanzando hacia donde están los vehículos que tampoco les están importando si destruyen vehículos de carga, vehículos particulares o vehículos de transporte público. En este momento dos elementos. Uno de los policías y uno del ejército están tratando en una manera bastante efectiva la bandera nacional. Se la han envuelto, se están tirando al suelo. Pero hay un policía que se acaba de ver y bueno, vamos a seguir transmitiendo por supuesto hay un elemento que está sacando a su alma y se está siguiendo en este momento. Bien ustedes, así que cualquier responsabilidad de lo que nos pueda pasar es por supuesto la responsabilidad de la policía. Bueno, hermano, ¿por qué no hay comunicación? Hoy ya la hay un progreso. Hoy ya la hay un progreso. En este momento se está excitando el celular. Hoy ya la hay un progreso. Ya la hay un progreso. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.